Hola Fancy YouTube, yo soy Isaac Jarevaldez Huevano y estoy en la plaza Loma Bonita. Lona, Lona Bonita, plaza Lona Bonita. Estoy aquí porque voy a comer en el rico, delicioso Burger King. Le va a encantar porque vamos a ver que está adentro. Esto pues, oh que padre chicos, huelen de olor de papas fritas y son puras hamburguesas. Y, ah mira, ya salió esa imagen. Imágenes, ah bueno. Aquí, chicos, lo que vengan aquí, lo que hay son juegos. Esos son, son los juegos para los niños, creo que ahí guardan los zapatos. Y, bueno amigos, ya trajeron mi comida y también, bueno, no importa, mejor lo que pedí. Una, una hamburguesa, muy grande, muy grande, tiene res de carne, queso derretido y adentro. Este es el mismo. Lechugas y cebollas y pepino. Voy a probar como está. Se ve mejor que, se ve mejor como la de Cars, Cars Jr. Se ve mejor como Cars, Cars Jr. Ay, lo que ya tienen. Un nuevo, nuevo caja. Ah, mira, como se ve una cara de sonrisa sacando la lengua. Voy a probar esas ricas papas fritas con sal. Voy a probar. En la casa que vas a comer la ensalada, vas a comer la ensalada, porque no has tenido nada, nada de alimento. Y así, tú no vas a crecer. Ah, creo que las papas fritas le pusieron de sal. Se ve delicioso. Y amigos, también lo que venden son los nuggets. Dice, Crispy Golden Nuggets. Golden significa oro, dorado. También venden unos deliciosos nuggets. Son crujientes. Son de sabor de pollo. Están delicioso, amigos. Creo que allá adentro se ve como la carne. La carne, la carne, que está como, como polvo. También le pusieron algo del sal. Y bueno, amigos, ya que estamos aquí, pero ahí viene la imagen del detective Pikachu. Y abajo, abajo son, abajo son, abajo son, son juguetes. Abajo son juguetes. Son los que están abajo y ahí dice, coleccionalos. Y dice aquí, huevo como sabor, mandarina. Bueno, creo que este lado se ve un mandarina anaranjado, pero... Bueno, amigos, adentro está el aire fresco. Creo que del Burger King se ve mucho mejor. Se ve mucho mejor la del McDonald's y Carl's Jr. Los inspirados. Se los dejo recomendados. Adiós, chicos. No olviden suscribirse y ponerle like. Se los recomiendo.